Hola, bienvenidos a este día de Vlogmas número 10 Este es el tag navideño, bye bye Hola amigos, bienvenidos a otro día de Spanglish Vlogs El día de hoy es el día 10 de Vlogmas Perdón que no les pusimos día 9, pero es que nuestras vidas no son tan divertidas No son tan divertidas que siempre hacemos lo mismo Entonces no quería tenerlo aburrido Pero sí, el día de hoy, hoy la isla, aquí la isla me va a ayudar Me va a ayudar a contestar unas preguntas Y vamos a hacer el Christmas Tag Ya, es que estábamos haciendo un tag con Kaeli, pero Kaeli no se sentía bien Entonces no tuvimos, tuvimos que buscar otro tag Entonces encontramos el Christmas Tag Y vamos a preguntar, vamos a leer unas preguntas y las vamos a contestar ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Vamos a hacer el Christmas Tag? Ok La primera pregunta ¿Cuál es tu movie favorita de Christmas? ¿Cuál es tu movie favorita de Christmas? Tú contestas primero y después yo contesto Siento el movie Ajá, pero ¿cuál? No You've been watching Arthur Saves Christmas a lot You like that one? Yeah Ok, so isla likes Arthur Saves Christmas A mí mis movies favoritas de Navidad es Christmas with the Cranks Se llama Christmas with the Cranks Y también me gusta The Santa Claus La primer parte, es mi favorita Ok Pregunta número dos Do you open your presents on Christmas Eve or Christmas morning? So la pregunta es Si nosotros abrimos nuestros regalos el día de Navidad o el día de Christmas Eve No sé cómo se dice Christmas Eve Noche buena Si abrimos los regalos en Noche buena o el día de Navidad All I want is morning Oh, so you like to open your gifts on Christmas Day Yes, Day Ok Si, nosotros abrimos nuestros regalos el día de Navidad, el 25 de Diciembre Porque el 24 es el día que nosotros celebramos con familia Y la familia se va súper noche La familia se va súper noche Entonces los abrimos el día 25 de Diciembre Pero cuando yo estaba chiquita, sí los abríamos el 24 en la noche Con toda la familia y se aburrían mucho porque no querían estar viendo todos los regalos que íbamos a ganar nosotros Pero sí, los abrimos el 25 de Diciembre Tercer pregunta ¿Tienes una memoria de Navidad favorita de Navidad? Cuando estaba yo más chiquita, era cuando íbamos al parque de Christmas in the Park en San José Y sí, todos los años teníamos tradiciones que íbamos y íbamos y mirábamos todas las luces Y como tomábamos chocolate caliente Y cuando mi mamá arregla su casa, porque mi mamá arregla su casa como nadie sabe Porque ahí empieza desde septiembre y arregla su casa de Navidad A lo mejor les pongo un tour ya cuando tengan todo listo Porque todavía no tiene todo listo Les hago un tour de la casa de Navidad de mi mamá Pero sí, esas son mis memorias ¿Cuál es tu comida favorita de Navidad? ¿Qué te gusta comer en Navidad? Me gusta comer panqueques Oh, pancakes, yeah, that sounds good A mí lo que me gusta comer para las Navidades Y siempre lo espero todos los años Es relleno, el relleno nicaragüense me encanta Y lo espero todo, todo el año Eso me encanta comer ¿Cuál ha sido tu regalo favorito de Navidad? ¿Tu regalo favorito que has recibido en la Navidad? Pregunta número 5 ¿Qué te gusta comer? Ajá, pero ¿qué? ¿Qué te has recibido que te amas? ¡Cristna! ¡Cristna! ¿Pero cuál? ¡Large! 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 ¿Qué quieres conseguir por Christmas this year? ¡Large! Yo creo que mi regalo más favorito que yo he recibido en la Navidad fue como que en el 2010 recibí un Kindle Amazon Kindle No, ¿es un Kindle? ¿Amazon Kindle? Recibí un Kindle y me acuerdo que yo lo quería tanto que hasta lloré cuando me lo regaló mi mamá Pero sí, ese fue mi favorito regalo que he recibido en las Navidades Número 6 Número 6 Como el árbol de Navidad No, eso no es bueno Eso me gusta también Do you have a Christmas Eve tradition? Si tenemos una tradición de Nochebuena Ah, yo creo que nuestra tradición siempre ha sido tratar de estar con familia y pasarla bien Y divertirnos, hacer juegos, regalos y todo eso What's wrong? What are you doing? ¡Ay no papu! Ok ¿Qué top's your tree? What's the top of our Christmas tree? ¿Qué tenemos arriba de nuestro tree? A star Una estrella Yes Ok Número 9 As a kid, what was the one crazy wild extravagant gift you always ask for but never received? Yo creo que ya no se recuerda porque tiene tres añitos Pero yo algo que siempre he querido, algo que siempre he querido desde niña y nunca recibí No, no creo que nada, siempre pedía yo juguetes y mi mamá siempre trataba de comprarlos y regalármelos para la Navidad So, yo creo que nada Last, la última pregunta What's the best part about Christmas for you? ¿Qué es la parte más favorita de las Navidades para ti? Esa es la número 10 Resilience Oh, pulseras Pero para mí yo creo que es las luces navideñas, las luces en casa, los arbolitos de Navidad Ya se siente, cuando se siente ya ese environment que ya es la Navidad Eso es lo que me gusta a mí, pero más las luces, me encantan las luces de Navidad Ok amigos, eso fue todo para este tag de la Navidad Ojalá que les gustó, si les gustó denle... ¿Qué? Denle un V Denle un V Like Denle un like No se olviden de suscribirse al canal No se olviden de pucharle la cajita roja allí Y dame un like especial Ajá No se olviden de pucharle al botoncito rojo para que se suscriban a este canal Y no se pierdan de ningún videito que nosotros pongamos en este video Y también les quiero decir que puchen la campanita que está allí para que les deje saber cuando nosotros pongamos un video Y no se lo vayan a perder Pero sí, comenten, suscriben y compartan este video Te ayudaría mucho Y como siempre les decimos, se cuidan y nos miramos para mañana Bye Bye You didn't do it Bye Bye Todos ustedes que vieron este video está en tag Quiero ver sus respuestas con sus niños Adiós, besitos